El amanecer reveló árboles tumbados y techos que volaron en una ciudad con cientos de casas de madera, que se plantan frente al mar con poca o ninguna barrera de protección. Hasta arriba, hasta donde tengo las tablitas, hasta ahí. Ahí pegaba el agua, ahí golpeaba el agua. Sí, ahí pegaba. ¿Y qué pensaba usted en ese momento? Claro, y ahí pensaba mucho porque como estoy con estos chavalitos. Francisca Taylor y su madre prefirieron resguardarse en uno de los albergues. Hay peligro en esa casa de madera, por eso venimos a refugio. Con sus cerca de 60 mil habitantes, Bluefields es la ciudad más poblada de la costa caribe nicaragüense en la zona de impacto de Julia. La ciudad permanece sin energía eléctrica ni comunicaciones. Lo que sí tenemos es que no hay ningún daño en la vida humana, solamente hay daños materiales. A pesar de la vulnerabilidad en la que viven los residentes de Bluefield, celebran que Julia no fue tan severa como algunos esperaban. Sin embargo, tienen que permanecer alerta porque la temporada de huracanes de este año aún no termina. Y esta es una zona históricamente devastada por fenómenos como ese. En Bluefield, Nicaragua, Alfonso Flores Bermúdez, Noticias Telemundo.